Conoce los montos aproximados para estudiar en Rusia, ya sea una carrera, especialidad o maestría. Estudiar en Rusia rango de precios Estudiar en Rusia es una experiencia incomparable teniendo en cuenta la calidad educativa y los costos. Los estudiantes reciben educación esencial y un certificado universitario reconocido internacionalmente. Sin embargo, el costo de estudiar puede variar dependiendo de la carrera, universidad y su ubicación. Tipos de estudios en Rusia y sus costos Licenciaturas Una licenciatura puede costar en promedio entre $1,300 a $2,000 por semestre. En general, el costo mínimo es de $650 y el máximo es de $6,000 por semestre. Tiene una duración de 4 años, lo que equivale a 8 semestres. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Especialidad Los estudiantes deben cursar 2 años para obtener el grado de especialista, que posee más entrenamiento práctico. El costo de estudios oscila entre los $1,600 y $2,000 por semestre, aunque se pueden conseguir algunas especialidades en $1,200. Las maestrías se completan tras dos años de entrenamiento, donde el estudiante recibe conocimientos más profundos de la disciplina de interés. En términos generales, el costo mínimo puede ser de $1,100 y el máximo de $3,500 por semestre. Rusia cuenta con muchas instituciones de alta calidad y tecnología. Si deseas estudiar en este país, te ofrecemos asesoría totalmente gratuita en cada paso para que logres tu objetivo. Coméntanos, ¿qué carrera te interesa estudiar? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y participa en el sorteo por un curso de ruso mensual. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete!